Si bien el objetivo ya está cumplido, obviamente nos queda la última fecha y queremos entrar entre los primeros cuatro, sabemos que podemos dar más y que necesitamos más para poder entrar a la liguilla y pelearla. Entonces es lo que vamos a buscar, tenemos dos semanas para trabajar, el partido de Atlas para terminar de completar la temporada y arrancar la liguilla de la mejor manera. Estamos en el camino correcto, pero sabemos que necesitamos más para poder pelearla y poder ser campeón. Sabemos que el nivel del equipo no es el que queremos, pero estamos en busca de eso. Ahora vamos a recuperar a todos los que estaban lesionados. Es importante estas dos semanas para eso, para agarrar ritmo y para entrar a la liguilla como queremos. Creo que hay equipos que están pasando por un buen momento y nosotros tenemos que mejorar. Tenemos todo para hacerlos y vamos a tratar de llegar de la mejor manera. Creo que fue un semestre complicado en cuanto a lesiones. Hubo mucho lesionado de mitad de cancha hacia arriba también. Y es lo que buscamos ahora, tratar de cerrar, de estar completo el plantel, de que los de arriba agarren ritmo, que se requiere que agarren la confianza y ojalá, ojalá que podamos encontrar el gol, que podamos encontrar más situaciones de gol, que tampoco la hemos tenido, si la necesitamos, porque sabemos que en Liguilla requerimos de mucha contundencia.